Muy buenos días, Fray Nazaré. Mi nombre es María de Carmen Flores Portillo. En esta exposición lo voy a explicar sobre la afiliación de la Orden de los Predicadores. Afiliación de la Orden de Predicadores el 7 de octubre de 1924. Como podemos observar, aquí está la Madre Luisa Lárez, superior a general el 10 de marzo de 1923, pero años anteriores ella tenía esa gran necesidad de formar gran parte de la Orden de Predicadores. Cada vez que ella rezaba al pie de Santa Rosa de Lima, le parecía decir que Santa Rosa le decía Ustedes me eligieron como patrona, utilizo un sallal blanco, ¿por qué esto no lo usan? Pues, Madre Luisa Lárez consultó a una de las fundadoras, que es Madre Julia Picón, prima de la Madre Georgina, que es nuestra fundadora. Madre Julia Picón, le pareció una excelente idea y sin perder ningún tiempo, fueron a consultar con el Padre Alegri, buen amigo de la congregación, y le graduó esta gran noticia a Monseñor Antonio Silva, que tanto así, que el 8 de octubre de 1923, se dirigió la primera carta a Roma, y esa carta que está aquí, dice que viene con un carácter consultivo, expresando al Padre Reverento, Fray Luis Dice, diciendo que las hermanas de la caridad quieren pertenecer a la Orden de los Predicadores. Tanto así, que a los cuatro días llegó la respuesta, por el Padre Alberto Blá, Ope, socio reverento del Padre General. En esa carta, habla del agrado de las hermanas de la caridad de Santa Rosa de Lima, que quieren pertenecer a su orden, pero en más adelante, que lo voy a decir, vienen algunas condiciones de formar esta parte de esta gran familia. Como le hablaba anteriormente, correspondencia recibiría proporcionando los informes requeridos y exigiendo las condiciones siguientes. Como había dicho, ella ya había recibido la carta correspondencia firmada por el Padre Alberto Blá, que es esta carta que podemos observar, y estas son las condiciones, que es añadir a nuestro título palabra dominica, adoptar el hábito de las hermanas terciarias dominicas, modificar nuestras constituciones según el espíritu de la orden, recitar en común oficio parvo de la Santísima Virgen según el rito dominicano. Es decir, la primera parte es añadir a nuestro título palabra dominica, es decir, que ya no nos podíamos llamar hermanas de la caridad Santa Rosa de Lima, sino hermanas dominicas de Santa Rosa de Lima. Adotar el hábito de las hermanas terciarias dominicas, es colocar el escapulario blanco y el velo negro, modificar nuestras constituciones según el rito de la orden, quiere decir que ya las hermanas de la caridad, ya no podían seguir el reglamento que habían hecho anteriormente, sino seguir el reglamento de San Agustín, modificar nuestras constituciones según el rito de la orden, recitar en común oficio parvo de la Virgen según el rito dominicano. Bueno, eso quiere decir que como buen dominicano estar muy enamorado de la Santísima de la Virgen María y empezar a seguir con los principios de las liturgias. Tanto así, que también en esa carta también dice que teníamos que dirigir de la abstinencia de la carne y tener una abstinencia del silencio, que quiere decir que teníamos que tener mayor parte del silencio. En estas fotografías que podemos observar, esta es la congregación de la hermana Santa Rosa de Lima, que cubrió un papel muy importante, Monseñor Silva. Está al lado de la parte derecha, Madre Luisa Lárez. La que está al lado de ellas, que tienen el velo negro, el velo negro y blanco, pues puede decir que son las primeras hermanas de la fundación. La que tienen el velo, la que tienen los hábitos blanco y velo blanco, son las novicias y que tienen el hábito negro y el hábito blanco y son hermanas de la obediencia. Este señor que está ahí como fraile, es uno de los socios que manda, Fraile Luis Dice, que está en ese momento el padre Alberto Blas. En la mano derecha está el padre Ángel Caraño. Como podemos observar, en esos momentos de la filiación, su fiesta, su solemnidad fue aquí en la Casa Madre, que es San José de la Sierra, que fue el 7 de octubre de 1924. Un día muy esperado para las hermanas de Santa Rosa de Lima, de estar revestida, de ella pertenecer en la orden de los predicadores. Para finalizar, estamos en la misión congregacional, parte de lo que nosotros hacemos día a día en nuestras vidas, pues a la asistencia a los pobres y enfermos, tanto así que tenemos casas, que Juan de Dios, que están los enfermos, y también en Ureña, donde tratamos a los enfermos, a los pobres, tanto así que no irnos tan lejos, pues donde nosotros no estamos formando, pues también hay una casa especialmente para las hermanas mayores, que ahí la estamos atendiendo con mucho amor y cariño. Así como les decía el gran ejemplo, nuestra madre Georgina Febrez Cordero Troconis. También nos dedicamos a la educación, pues decimos que nuestra madre Georgina, al principio pues también tenía ese gran cariño y esa gran instrucia de querer ayudar a las niñas y niños, a las niñas de refugial a un colegio, de enseñarles todo lo que ya sabían. Aquí tenemos varios colegios, San José de la Sierra, están las niñas internas y también igual que el colegio de San Antonio, que también hay niñas que están en el colegio de San Antonio. Hay varias instituciones que prestan este gran servicio. Nosotras, como las hermanas dominicas, estamos ubicadas en Venezuela, Colombia y Ecuador. Gracias. 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 Gracias.